En 1988, Canal 13 producía la teleserie Semidios, la dirigía Oscar Rodríguez y por cierto, el actor protagónico era Roberto Bander, quien al mismo tiempo tenía el privilegio de cantar la canción central de la teleserie. Esto es Como un Águila, Roberto Bander en el final de Vinilo por esta semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Yo pensaba que era todo una aventura, que era fácil comenzar de nuevo a andar, que no había nada que importara mucho. En la vida, alguno pierde y otro gana, y el amor es una guerra, o casi igual. Y si el alma deja hielo entre las manos, tú serás, tú serás. Como un águila, que atrapa las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará. Como un águila, como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar, que fuerte y orgullosa siempre llegará, a donde vaya el viento volará. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en el sopro de un instante todo cambia Y a la vida que tenías no es igual Y a la hora que te escapa de los dedos Se te hace muy ingrato al despertar Como un águila que trapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con sus sombras Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está al acecho para siempre un par Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con sus sombras Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está al acecho para siempre un par Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila que siempre está al acecho para siempre un par